¿Quiere que la sigamos, señor? No. La carretera es muy larga. ¿Tú has visto a Gilda, Máximo? Yo... A mí me lo puedes decir. La bofetada. Puro sexapea. Pero en la película el que da la bofetada es el Renfort. Bueno, pues más a mi favor, ¿no? Sí, sí. No, no. ¿Viste a Gis? Sí. Tú no disparaste contra nadie. Te lo pregunte quien te lo pregunte, tú no disparaste contra nadie. Los que dispararon fueron los otros, ¿de acuerdo? Yo no voy a declarar contra mis compañeros. Van a pedir para ti. Pena de muerte. ¡Por Dios! Póngame como esto. Pedro está escondido. Lo he escondido yo. Espera que vaya usted. Que vaya Amador y lo aclare y todo. Me ha dicho que Amador puede atestiguar cómo fueron realmente las cosas y por qué murió la muchacha. Ya podías avisar. Tiene que venir conmigo a la comisaría y aclararlo todo. ¿Yo? ¿Qué voy a contar yo? Infeliz de mí. Que soy un pobre hombre que no sabe nada y lo que quieren es enredarme. Haga el favor. ¿Pero cómo quiere que yo...? Tiene que venir conmigo. ¡Gracias!